Y seguimos con otra información. El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Párez Pérez, afirmó que se debe respetar el acuerdo hecho por el Comité Político sobre la alternabilidad de la presidencia de la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Juan Reyes está en el Congreso Nacional y nos dice qué exhortación le hace el también miembro del Consejo Nacional de la Magistratura a los sectores preocupados por la elección de los jueces. Juan, adelante, buenas tardes. Gracias, así es, buenas tardes. Así respondió el presidente del Senado y también secretario general del Partido de la Liberación Dominicana ante los cuestionamientos y dimes y diretes a lo interno de ese partido para que se cumple el acuerdo de la alternabilidad en la presidencia de la Cámara de Diputados. Reinaldo Párez Pérez dejó claro que no se ha producido ninguna variación en este acuerdo y que si no se produce, debe cumplirse este pacto. Este pacto establece que el primer año debe ser ocupado por Lucía Medina, el segundo por Rubén Maldonado, el tercero por Radamés Camacho y un cuarto por el diputado por la provincia de Santiago de Móstenes Martínez. No ha sido variada, y si no ha sido variada, ni alterada, ni modificada por el comité político, no veo razones por qué alarmarse. Puede hacerlo el comité político eso, pero puede hacerlo el comité político. De que lo pueda hacer, lo puede hacer, pero yo no me alarmo porque hay una decisión tomada, señores. ¿Y se cumplirá? Y debe cumplirse. Sobre este tema, el vocero de los diputados y otros legisladores peledeístas consultados dicen que es una atribución del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, cualquier acción que se produzca en torno a este tema. Parece que no conocen al PLD. El PLD, la dirección del PLD, el comité político, es una dirección stalinista y se cumple lo que ellos dicen. Entonces, ¿se va a cumplir el acuerdo de la Cámara de Diputados? Ellos tienen que ratificar o rectificar, o sea, está en manos de ellos, o sea, ellos tienen que reunirse para corroborar, para hacerlo, lo que es la última decisión que ellos tomen. Dentro del organigrama de funcionamiento del PLD, es el órgano superior jerárquico y es el que traza la política general del partido. Por vía de consecuencia, las decisiones de ellos son las del órgano superior. Sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, Reinaldo Pérez, quien también es miembro de este organismo, pidió a la población no preocuparse sobre las escogencias que vaya a hacer ese órgano, dejando claro que en el pasado se hicieron buenas elecciones y que para ahora se hará lo mismo. En el pasado no se actuó mal, en el pasado no se actuó mal, y yo era parte del anterior Consejo Nacional de la Magistratura, y como no se ha actuado mal, tampoco se va a actuar mal en esta ocasión, que no hay razón para preocuparse, que confíen en las decisiones que tomará el Consejo Nacional de la Magistratura. Reinaldo Pérez también informó que se ha avanzado bastante en torno a la elaboración del nuevo reglamento y que el Consejo Nacional de la Magistratura no puede llevarse de todas las propuestas que quieran presentar organizaciones de la sociedad civil y otros sectores sociales. Eso es todo lo que tengo por el momento, retorno con ustedes a los estudios.